Hay un nuevo secreto detrás de un gran estilo. Para blancos impecables que marcan la diferencia. Para colores vivos y relucientes, lavada tras lavada. ¿El secreto? La nueva lavadora Electrolux con exclusiva tecnología Smart Boost, que maximiza el poder de limpieza del detergente, para remover las manchas con mayor eficacia y tener colores vivos por más tiempo. La nueva lavadora Electrolux con Smart Boost. ¿Cuándo se quedó? ein